La delincuencia en Iquitos va creciendo día a día, actualmente las calles son más inseguras sin importar que se transite por calles de asentamientos humanos o por calles del centro de la ciudad, ya sea de mañana, tarde o noche. El soldado siempre es la clásica, el escritorio en medio, con el otro, mangalarga, y siempre es el mangalarga, el choro del mangalarga detrás, todo viene con mangalarga para que durante la oída, para sacarse, cambiarse el polo. Constantemente los delincuentes buscan a sus víctimas provistos de armas blancas o armas de fuego y no les importa si sus víctimas son adultas o menores de edad y cuando los agraviados ponen resistencia, no temen agredirles. Incluso hasta quitarles la vida. Una muestra clara de la inseguridad ciudadana en Iquitos es el asesinato a José Luis Tello Tananta, a quien lo mataron de dos balazos cuando estaba a punto de ingresar a su casa para robarle una fuerte suma de dinero que minutos antes había retirado de una entidad bancaria. Muy penoso que haya pasado este crimen por culpa de las autoridades, principalmente por la alcaldesa, por la alcaldesa que no pone seguridad. Acá pasan los colombianos, los venezolanos a velocidad, nadie le dice nada. Y el alcalde de Maynes también debe preocuparse en poner seguridad porque ni un policía, ni un serenado se ve en las calles. No tenemos autoridades ni Punchalas ni Maynes y de ahí los delincuentes han ganado terreno también. Cada rato acá en la vieja de Almagro asaltan, asaltan acá. Le quitan un vestido de su celular, le quitan cualquier cosa, su plata que está contando de la vereda. ¿Este es un punto de ellos donde cometen su fechoría? Un punto rojo y la autoridad no dice nada. ¿Eso está molesto, indignado? Indignado por lo que estoy viendo. Yo también soy dueño de una bodega y a un bodeguero le han muerto recién. ¿Por qué no le quitan la plata? No le habían muerto. Eso debe ser. Esa es una injusticia que la autoridad no vea. ¿Y acá los colombianos, los venezolanos ya son dueños de nuestra ciudad y de las calles también? Bueno, eso es lo que yo me imagino, ¿sí? Todos, porque tú sabes, Loretán, el barriboncito acá, si ha sido flaco, alto, estaba así venezolano, porque mayormente son flacos. Por eso le pido a la alcaldesa que ponga más seguridad en las viejas de Almagro. Justo acá en la Iquitos hay una muerta. Y justo la semana pasada han asaltado también a un vecino. A una chiquilla en el colegio, en la 58, le han quitado su seguridad. Sí, señora. No va a quedar así. Todos los vecinos hay que unirse. Claro, unirse a todos los pueblos. Un llamado a todos los vecinos, señor, a unirse. ¡Carrón! Hay que unirse, ¿no? Unirse a todos los vecinos. Porque la delincuencia no puede ganar terreno. Claro, pues, ya se dice de John Campana. ¿Qué ha hecho de John Campana? No ha hecho nada. Hace poco y a mí también me han asaltado, me han quitado mi cartera. Y desde el cuarto delincuente ha sido con un cuchillo. Esos muchachos, esas han sido prácticamente, están viniendo venezolanos. También vienen y también vienen colombianos. Ellos no pueden salir de acá, desde el país. Nadie le han dicho que entren acá. Nadie. Nadie le han dicho que te venga. Venezolanos, ya con nadie, vienen colombianos, vienen a apresar. La gota a gota. Cuando no se les paga, ¿qué te dicen? Te quieren matar. ¿De amenaza? De amenaza, te quieren matar. Ya te siguen en la pista, ya. Ahora va a dar justicia por su vecino, ahora. Claro, justicia queremos. Justicia. No va a quedar así. Está lleno de sangre, de fe, de su propia casa. La víctima era contador de profesión. Además tenía su negocio de bodega en su domicilio, ubicado en la quinta cuadra de la calle Iquitos, en Puchana. Según la policía, los asaltantes habrían sido parte de una red criminal que funciona en esta ciudad. El pueblo loretano solo espera que el general Carlos Eduardo Carazas pueda poner un verdadero plan de lucha contra la delincuencia. Igualar o superar el trabajo desarrollado por nuestro general John Campana, Carlos. Estamos en un proceso de relevo. Creo que debemos sinergizar esfuerzos para materializar acciones que nos permitan generar la seguridad que todos buscamos. ¿Cuáles serían esas primeras acciones, general, que estaría tomando? Vamos a conversar con el señor Alton de acuerdo a la estrategia que él ha desarrollado para mejorarla y evitarla. General, en este tiempo de pandemia la delincuencia ha ido incrementándose. Se va a tomar acciones. Nos imaginamos que por eso, por ese tema también importante. Sí, lógicamente, ¿no? La pandemia nos ha golpeado ya. Ya son testigos, han ido y sí, con una situación adversa, social. Y justamente la empresa también está presente en la jurisdicción. El mensaje que le daría al pueblo hiquiteño y loretano. Trabajando. Trabajando tal como lo ha hecho nuestro general John Campana. Se corre a través de lo que él ha planteado darle a la población la seguridad que nosotros vamos a desarrollar en actividades y acciones y que permitan disminuir la acción delictiva en esa pública. ¿En esa misma línea va a seguir, general? ¿En esa misma línea? En esa misma línea, sí. Tenemos que continuar trabajando. Todos tenemos que se avanzar. La policía, el Poder de Policía, el Ministerio Público. Ustedes, que son los comunicadores sociales. Y más aún, son temas de pandemia. Dispundir las medidas sanitarias. Pero con la gente hay que cuidarse y colaborar. Colaborar con nosotros. Gracias, señores periodistas. Buenos días. Pueden conocerlos. Y ahora tenemos que ir platicando, conversando y comunicando. Exacto. Bueno, me está diciendo, general, ¿va a haber un acceso a la prensa también por su parte? Igual que había con el general Campana. Exactamente, ¿no? Yo creo que lo he mencionado. Acá tenemos que señalizar esfuerzos. Primero, para enfrentar la pandemia, que es la aparición en esta ciudad. Que son los comunicadores sociales que tienen que ir a la población. No hay mención de ellos. Todos tenemos que trabajar de la mano. Pero juntos, cuando ven en la situación de la pandemia, que es la primera preocupación de la población.